A medida que el conflicto de Ucrania continúa su curso, cada vez vemos más como las fuerzas armadas de Rusia se adaptan a la naturaleza del conflicto, aprenden de sus errores, cambian lo que no funciona y potencian las capacidades que saben que están funcionando. Y es que si bien al principio de la guerra se dijo que Ucrania dominaba el uso de los drones de combate, ahora son los rusos los que han superado no solo las capacidades de combate de Ucrania, sino la de sus aliados occidentales al incorporar diseños mucho más efectivos y capaces. Y es que si a finales de octubre de 2022 la fama pasajera de los Bayraktar y los Switchblade dio paso al nuevo reinado de los drones rusos Lancet y especialmente de los Shaget 136 y su equivalente ruso el Geranio 2. Drones que han mostrado ser capaces de evadir a los sistemas Iris T, a los sistemas Nassams, a los sistemas S-300 e incluso artillería especializada como los Gepard, sufriendo muy pocas pérdidas y alcanzando la mayor parte de sus objetivos. Sin embargo este éxito que obviamente fue permitido por Irán, ahora también puede ser reclamado por Rusia a mérito propio, a medida que crece y se acelera la producción de las versiones rusas del Shaget 136, bautizados como Geranios 1 y 2, y aunque se desconocen las diferencias entre todas las versiones, sabemos que existen algunas. Sin embargo lo único cierto es que Rusia ha nacionalizado este exitoso diseño y ha comenzado a producir tanto clones exactos como también versiones mejoradas, resultando interesante que hasta ahora solo sabemos que si bien los Shaget 136 utilizan módulos GPS y motores Rotax occidentales, por su parte los Geranios rusos emplean módulos GLONAS y motores de fabricación nacional. Y de hecho en las últimas semanas el vicepresidente ruso Dmitry Medvedev ha visitado las nuevas instalaciones rusas, y las nuevas líneas de ensamblaje para drones de bajo costo, cuya producción a nivel nacional se estima en aproximadamente un centenar de drones al día, por lo que es muy poco probable que Rusia se quede sin municiones, tal y como afirma Ucrania. Y es por ello que la guerra de los drones en Ucrania, y en general toda la campaña, ha dado un giro completo, pues ya no importa cuántos sistemas antiaéreos envíe occidente a Ucrania, pues los drones rusos siempre podrán saturar las defensas ucranianas, e incluso les obligarán a desplegar sus propios aviones de combate para cazar a los drones rusos. Y en este punto las fuerzas aeroespaciales de Rusia están logrando muchos derribos gracias a la imprudencia ucraniana. Pero todo parece indicar que esto apenas está comenzando, pues diariamente Ucrania reporta nuevos ataques en su territorio, que no se van a detener hasta lograr la rendición del país, y por si fuera poco, Irán está comenzando a suministrar diseños de drones más avanzados y más capaces, que seguramente serán replicados por Rusia, por lo que la guerra de los drones parece estar totalmente decantada a favor de Rusia.